Todo día en Amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a la Palabra de Dios en San Juan, capítulo 11. Vamos a leer este capítulo. Gloria al Señor. Aquí nos va a hablar del Señor Jesucristo, de Lázaro, y de Marta, y de María. Gloria al Señor. Señor, abra su Biblia y nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios. Hoy en Tecelín estamos saliendo en cadena de radiovisión 780 de la amplitud modulada y también en radio moderna 930 de la amplitud modulada. Radio moderna 930 de la amplitud modulada. Gloria al Señor. Ya ha encontrado la Biblia en San Juan, capítulo 11, versículo 1 adelante. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte de Lázaro. Gloria al Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le injugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Yendo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Hasta ahí nos vamos a ver, pues seguimos. Vamos a tomar la mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos la bendición, Señor. Abre mis labios para hablar tu palabra. Aleluya, unge, Señor, a tu siervo, para que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Convence al mundo de pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y reprendo de... Sal, demonio. Sal, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo me asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Escuche con mucha atención. Y trate de creer lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí dice, muerte de Lázaro. ¿Ya? Lázaro cayó enfermo. El Señor Jesucristo sabía de eso. Pero él no se acercó. ¿Por qué? Porque sabía que Lázaro iba a morir y sabía que él lo iba a resucitar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Aleluya. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Gloria al Señor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Aquí en la Biblia dice que una mujer que ungió a los pies del Señor Jesucristo con perfume. Y aquí dice que María, porque en la Biblia hay varias Marías. Aleluya. ¿Quién vive? María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí cuantos enfermos hay, levanta la mano, hay enfermos o no. Solamente crean en el Señor Jesucristo, ya. Porque Jesús vino por los enfermos, para que los enfermos sean sanados. Gloria al Señor. Vino por los pecadores, para que el pecador reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Aleluya. Oyendo pues Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Gloria al Señor. Esta era una casa donde vivían estas tres personas. Marta, María y Lázaro. Gloria al Señor. Jesús iba a esta casa a visitarlas. O sea, acá no es la primera vez que habla de Marta y María, ¿no? Jesús iba a esta casa, las visitaba. Aquí, lo que pasó que aquí se enfermó Lázaro. En otro capítulo, el capítulo de la Biblia dice que Jesús llegó a la casa de Lázaro. María y Marta y Marta estaban ahí. Y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta y Marta estaba que caminaba de acá para allá haciendo sus quehaceres. Y como María estaba sentada a los pies de Jesús, Marta le dice al Señor Jesús, le da quejas. Señor, no te da cuidado que mi hermana me vea que estoy haciendo las cosas y no me ayude. Aleluya, ¿quién vive? Primero son las cosas de Dios ya. Aleluya. Primero son las cosas de Dios. Y Marta no estaba hablando palabra de Dios, ahí estaba hablando palabra del otro. ¿Quién vive? Aleluya. Mire el diablo lo que es. Ahí el diablo está trabajando en Marta. Porque María está escuchando la palabra de Dios. Ella está preocupada en las cosas quehaceres, cosas pasajeras. Y le da la queja al Señor Jesucristo. Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje hacer todo a mí y no me ayuda. Mira, está sentada a tus pies. Y el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, atareada y afanada te veo que estás, pero una cosa es lo mejor. Y a María no se le puede quitar. ¿Qué cosa es lo mejor? Escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Quién vive? Escuchar la palabra de Dios y obedecerle. Gloria al Señor. Aleluya. Algunos confunden las cosas de Dios con las cosas terrenales. No hay que confundir. Las cosas de Dios son las cosas de Dios que te llevan a la vida eterna. Seguimos en el versículo 6. Cuando yo, pues, Jesús que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora, Señor, no fue corriendo. Uy, pobrecito, voy a orarle. Nada. Los hombres de Dios no hacemos eso. Aleluya. Hacemos la voluntad de Dios. Aquí Jesús pudo ir a orarle y se sanaba. Pero no fue, porque ya estaba diciendo que esa enfermedad es para que Lázaro se muera y él lo va a resucitar para que la gente vea la gloria de Dios. Y la veamos nosotros también. Porque lo que Jesús hizo en aquellos días, en estos tiempos, lo podemos saber a través de la Palabra de Dios. Ya su nombre. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora, Señor. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judía otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos a periarte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Quien vive. Para no andar sin luz, para no andar de noche hay que estar con Jesucristo. Él es la luz del mundo. Yo la luz del mundo he venido para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas. Ya su nombre. Y el que camina de día con Jesucristo no tropieza. Aleluya. Ya su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle. Gloria al Señor. ¿Qué cosa le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Nuestro amigo Lázaro duerme. No le está mintiendo. El cristiano que cree en el Señor Jesucristo se muere, no se muere, sino que está durmiendo hasta que Cristo venga para resucitarlo para vida eterna. En otras palabras, está descansando. El que cree en Jesucristo no muere. No muere eternamente. Gloria al Señor. Por eso acá Jesús dice. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle. Para despertarle quiere decir que Él le va a resucitar en ese mismo día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Él lo resta en el mismo día. Los discípulos que su amigo Lázaro está durmiendo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y qué dijeron los discípulos? Entonces, sus discípulos, si duermes, si duermes, si duermes, si estás durmiendo, si estás durmiendo, si estás durmiendo, se sanará. Lázaro no estaba durmiendo. Lázaro no estaba durmiendo. Pero como cree en Jesucristo, no estaba muerto, sino estaba durmiendo. Y a su nombre. A su nombre. Dijo entonces, sus discípulos, Señor, si duermes, se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño. ¿Quién vive? Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ya? Le dice, ¿para qué sé? Porque los discípulos tampoco sabían qué cosa es dormir. Aleluya. Claro, dormí también. Nosotros dormimos y nos despertamos al siguiente día. Cuando nos morimos ya nos despertamos, pero vamos a despertar cuando Cristo venga. Y a su nombre. A su nombre. ¿Está escuchando? Entonces, así son las cosas. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, Señor. Pero para Jesús no estaba muerto, estaba durmiendo. Pero para que entiendan, porque el hombre no entiende así nomás. Los discípulos no entendían. Ahora, Señor, Lázaro ha muerto. Le dice, ¿quién vive? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas, más vamos a él. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas, más vamos a él. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Y a su nombre? Amén. Vamos también nosotros para que muramos con él, dice Lázaro, el incrédulo. El que después dijo, si yo no vi las marcas en su mano, no crea que Jesús ha resucitado. ¿Quién vive? Jesús. Jesús, la resurrección y la vida, como su título. Seguimos. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María, a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Ahora, Señor. Aleluya. Y María, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aleluya. Porque sabía que con Jesús había sanidades milagros. Lo que no sabía Marta es que Jesús puede hacer resucitar a los muertos. Aleluya. Y también está escrito aquí para nosotros, para que creamos de todo corazón que Jesús nos va a resucitar, si es que morimos creyendo fiel a Él. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Gloración. Más también, sea hora, dijo Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aleluya. Gloración. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y estas palabras también son para mí, para usted y para todos los oyentes del programa, la voz de salvación. Si usted cree en el Señor Jesucristo, no va a morir eternamente. Gloración. Aleluya. Jesús es la resurrección y la vida. El que en mí cree, no morirá eternamente. Y el que vive y cree en mí, no morirá también. ¿Qué vive? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hacía una pregunta a Marta, y esa pregunta la hace a nosotros también. ¿Crees esto? A los oyentes de la radio, ¿crees esto? Aleluya. ¿Quién vive? Si usted cree esto, venga al Señor Jesucristo, venga, visite la iglesia, pentecostal, la cosecha, donde Cristo está resucitando muchos muertos, sanando muchísimos enfermos. Y a su nombre. A su nombre. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Aleluya. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. Gloria al Señor. Aunque sabía que lo iba a resucitar, pero lloró porque estaba muerto. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y a su nombre. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Todavía no estaba en la casa. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y esos eran los judíos. Ahí estaban los judíos que no creen en Jesucristo, pero si eran conocidos por Marta, por María y habían ido a Consolada. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y bien chismosos. A ver, ¿dónde se va María? Voy a seguirla. Y la siguieron. Aleluya. ¿Quién vive? Usted no haga eso. Sea como niño en la malicia. Ellos tenían malicia. ¿A dónde se da? Seguramente se va a llorar a su hermano. ¿Y qué te importa a ti que vaya a llorar a su hermano? ¿Ha venido a chismosear o a acompañar al velorio? ¿Quién vive? A su nombre. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, diciéndole Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Otra vez. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús otra vez tiene que decirle, no te he dicho que si creyes en Dios verás la gloria de Dios. Que viva a su nombre. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se como vio. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dios, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Ya su nombre? Dios lloró. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muera. O sea, aquí están comentando un milagro que aconteció de un ciego que abrió los ojos. ¿Quién vive? Ellos sabían eso. No podía también este que abrió los ojos al ciego haber orado por Lázaro que estaba enfermo para que no muera. Y a su nombre. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Así enteraban los muertos anteriores, ahí en ese lugar, no sé hasta ahora. Acá lo sentían en nichos, debajo de la tierra, lo mismo. Allá hacían esto que, ahora Señor, en una cueva y que tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana que había muerto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Aleluya. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Aleluya. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Gloria al Señor. Aleluya, Él está orando. Gloria al Señor. Yo sabía que siempre me oyes. Usted también debe de saber que Dios siempre le oye. Pero hay que humillarse a Dios. Y hay que creer en Dios. ¿Quién vive? Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, levántate. Ya su nombre. Lázaro, levántate. La palabra. Palabra con poder. Palabra ungida con el Espíritu Santo. Lázaro, levántate. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Y a su nombre, ¿resucitó Lázaro o no resucitó? Ahí está la gloria de Dios. Para que la gente vea la gloria de Dios. Parece en esa muerte de Lázaro. ¿Se viva? Claro que Lázaro resucitó, vivió un tiempo más. Él ha vuelto a morir. Todavía no ha resucitado ahora. Hasta que venga el Señor Jesucristo a resucitarlo por segunda vez. Ya su nombre. Lázaro resucitó y vivía como cualquier persona por ahí. Acá también varios han resucitado. Más de 130 muertos han resucitado. Porque Cristo no es autoridad aún para resucitar muertos en su nombre. Ya su nombre. Ya su nombre. Dejarle ir. Aleluya. Dejarle ir. Ahora me está contando un diácono que se ha ido del hospital, no sé a dónde. Y la había invitado para que vaya a orar por un enfermo. Pero mientras que estaban atendiendo al enfermo que estaba a punto de morir. Por allá había otro también que estaba ahí a punto de morir. Y él le habló la palabra a Dios. Y le dijo, ¿crees en esta palabra? Y la persona abrió sus ojos y dijo, sí. El día cuando le puso la mano y se levantó y hay caminar san y curado. ¿Quién viva? Después había otro más allá igualito. Aleluya. Y dice que se armó un, un, una, ¿cómo se llama? Un, como un escándalo. Viendo que el que estaba por morir, con la oración de la mano, se levantó. ¿Quién viva? Había muchos enfermos y ya no pudo orarle porque ya pues los médicos están atendiendo a las enfermeras también. Y el día lo utiliza a los médicos, a las enfermeras. Todo eso hay. ¿Quién viva? Nosotros estamos como ovejas en medio de lobos. Así dice la palabra de Dios. Ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Ese debe ser el cristiano. Prudente y sencillo como la paloma. Ya su nombre. Y ahora por este milagro, los judíos se llenaron de celos. Y comenzaron a decir, si a este lo dejamos, Toitito se va a ir con él. Porque hace señales, las señales. Esta vez las iglesias muertas también, aquí en el Perú y en todo lugar, están desesperados. Aleluya. ¿Quién viva? Entonces, hacen un complot para matar a Jesús. Versículo 45 dice, Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A María. Y vieron lo que hizo Jesús. Creyeron en él. Unos creyeron, pero otros no creyeron. Sí, también creyeron porque vieron, pues ya. Ahí no necesita creer porque están viendo. Pero algunos gustaron del milagro y se quedaron contentos. Y otros envidiosos se fueron y consultaron a los, a sus líderes religiosos. Y a su nombre. Dice, entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Usted también crea en él cuando vea algo que Jesús hace que el hombre no lo puede hacer. Crean de todo corazón. Esos milagros son para que la persona, viendo, crea y se salve. O sea, si viendo milagros no crees cosa de cada persona. Ya su nombre. De la cuarenta y seis dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aleluya. Y Jesús sigue haciendo señales, ¿o no? Sigue haciendo señales. Lo que pasa es que ahora ya no está aquí en carne y sangre, está en espíritu y en verdad. Ya su nombre. Y él opera a través de nosotros que somos sus discípulos. Usted también sea su discípulo fiel del Señor Jesús. Y también le va a dar poder para que eche fuera demonios y aún resucite muerto. Ya su nombre. Se desesperaron. ¿Qué haremos? Aleluya. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y distribuirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada. Aquí está profetizando eso. Este está profetizando. Y dice, vosotros no sabéis nada. Ya vive. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí está hablando de la muerte del Señor Jesús. Que un hombre muera y que no toda la nación perezca. Y a su nombre. Esto no lo dijo por sí mismo. No lo dijo por sí mismo. Dios estaba hablando por esa persona porque era sacerdote. Era un ministro. ¿Quién vive? A su nombre. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó y se cumplió porque era una profecía de Dios. Aleluya. Lo que de Dios se cumple, lo que no es de Dios no se cumple. Él habló así. Él dice, ni cuenta si es lo que habló. No va a creer que él habló porque sabía que estaba profetizando. ¿Quién vive? A su nombre. Y no solamente por la nación, sino también por toda, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día, ¿acordaron qué cosa? Matarle. Gloria al Señor, ya su nombre. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Gloria al Señor. Aleluya. Y estaba cerca la pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, antes de la pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ya su nombre. Aleluya. Le prenderán cuando Dios quiera que le prendan. Él siempre decía, todavía no me ha llegado la hora. Cuando llegaba la hora, ahí recién le van a prender cuando Dios mismo permite. Aleluya. Por eso le digo siempre, el hombre de Dios no muere antes que Dios lo tiene terminado, sino va a morir cuando Dios quiere que muera. Que vive a su nombre. A su nombre. Entonces aquí está lo que está la palabra de Dios. En este capítulo 11 le digo todo para que usted entienda. La muerte de Lázaro, la resurrección. Y esa muerte fue para que los judíos vean la gloria de Dios. Ahora vamos a San Marcos capítulo 16. Después que Jesús muere, resucita, al tercer día, asciende al cielo. Aleluya. Y da esta orden para que se predique el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura. Es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Iglesia Pérez de Gotar a Cosecha. Y mostrando señales, porque el Evangelio es con señales. Evangelio sin señales. Te están engañando. Ya su nombre. Y usted ha cuidado con ese Evangelio, que no tiene la doctrina de Cristo. Escuche cuál es la doctrina de Cristo. Doctrina de la enseñanza, ¿ya? El mandamiento de Jesús, ¿cuál es? San Marcos capítulo 16, versículo. Aleluya. Quince adelante. Y le dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que hacemos en la Iglesia Pérez de Gotar a Cosecha. Predicamos el Evangelio del Reino de Dios. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Oración. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lo que pasa en la Iglesia Pérez de Gotar a Cosecha. Porque está en la Biblia, cumplimiento bíblico. Jesús está aquí con nosotros. Porque es la promesa del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días. Y por eso que Jesús sigue sanando. Porque Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de... Siempre Él no ha cambiado. Lo que cambian son los hombres. Que a veces Dios los utiliza porque se han arrepentido y les ha dado su Espíritu Santo. Pero luego se desvían del camino de Dios y comienzan a traer una doctrina diferente. Ahora, Señor, y por eso hay que tener bastante cuidado. A esas personas se le han metido siete demonios peores. Fueron cristianos. Ya conocieron la palabra de Dios. Oraron por el enfermo y se sanaron. Porque ese es el Evangelio. Yo vengo de dos iglesias que había eso. Pero las dos iglesias se pervirtieron y ya no hay nada. ¿Quién vive? Por eso hay que orar por esta iglesia. Para mantenernos firmes. La Biblia dice... El que esté firme, mire que no caiga. Y a su nombre. Cuando caes, Dios se aparta de ti. Puede haber que se aparta. Oras por el enfermo. ¿Quién lo va a sanar si no lo está? El que sana es Dios. El que sana es Dios. La Biblia habla, hablando de Pablo, dice... Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. En esos tiempos, Dios hace milagros extraordinarios por las manos de los predicadores de la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Y a su nombre? Dios hace milagros extraordinarios. ¿Hay milagros extraordinarios? Porque aquí somos verdaderos discípulos. Porque el Señor va a ser discípulos. Se verá San Mateo. Y por acá terminamos ya. Allá está en miel, como es lo que te basta, dice la Biblia. San Mateo 28, versículos 19 y 20. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Gloria al Señor. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones. Le dice a sus discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo para el que quiere ser salvo debe ser en un río, así como se bautizó el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Verbo. Y esos son un solo Dios que vive. Jesús ha venido para juntarnos en uno. La iglesia de Cristo también es una sola. No hay dos. Dios, y Jesús cuando ora en San Juan 17, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Que ellos también sean uno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estos tres son un solo Dios. En ellos no hay ninguna variación. Ellos conversan por si acaso. Así como usted conversa con su hermano, conmigo, también ellos conversan. Cuando está ahí en la torre de Babel, ellos conversaron. Si dejamos a estos así, van a seguir trabajando, así que vamos a confundir la lengua. Vamos porque son tres. Pero estos tres tienen una sola idea. ¿Quién vive? Usted adora a Jesús, adora a los tres. Usted adora al Espíritu Santo, adora a los tres. Usted adora al Padre, adora a los tres. Así es, así. Aleluya, porque solamente a Dios se le adora. No se le adora ni a un ángel, ni a nadie. Si no solamente adora a Dios y a su nombre. Y a bautizarlos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Así bautizamos acá y pronto vamos a anunciar un próximo bautizo en este lugar. Amén. A los que se convierten al Señor y quieren bautizarse, se bautizan. Y en el 20 dice, enseñanos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor Jesús. Ahora, Señor, que se le enseñe a los que se convierten las cosas que Él nos ha mandado. Y cuando hacemos eso, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días, todos los días hay milagros. Pues que hay milagros. ¿Qué me ve? Porque Él es el mismo el de ayer, el de hoy y de siempre, Él no ha cambiado. Solamente que ahora Él no está en persona acá, pero está en Espíritu, en verdad. Con los que guardan su palabra. Ahora, con los hipócritas no está, con los hipócritas está lejos, con los sorbebios está lejos también. Está con los humildes, con los justos, con los que se arrepienten y viene a Jesucristo. Y le dice, Señor, he pecado, perdóname. Él lo perdona y lo justifica, lo santifica. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Levanta la mano. Jesús está en cada creyente. Hasta por celular. Oye, pues no me estoy llamando por celular. Hasta por celular los enfermos se sanan. Ayer por ahí tengo una pariente enferma, enferma. Tiempo está enfermo. Yo le iba a andar a la iglesia, pendejo, está la cosecha. Sí fue una vez, pero no recibió. No recibió nada. Ya. Y andaba con un bastón. A pesar de que anda con un bastón, la tiene que agarrar. Porque le duele. Y con el bastón le puede vencer y se cae. Y así ha estado. Y cada vez peor, cada vez peor. Y se ha encontrado con iglesias, con creyentes de otras iglesias. Y hay otras iglesias que tienen clínicas. Y allí en esa clínica de otra iglesia, ahí se ha ido que le operen. Porque le dijeron que una vez que le operan, le van a sanar. Le operaron peor todavía. Antes de que le operen, todavía caminaba. Después que le operaron, ya no pudo ni caminar. Yo ayer le adoctriné, le hablé. Esto te pasa porque tú estás caminando con falsos hermanos, con los enemigos de Dios. Aleluya. Y le hice leer la Biblia, lo que dice en Salmos 101, versículo 3. Entonces, el salmista dice, gloria al Señor, que él aborrece a los que se apartan de los mandamientos de Dios. Esos son los falsos profetas. El falso profeta es que ha conocido el Evangelio. Pero después se volvió atrás. Ahí tenemos el ejemplo de Dios amor. Se ha vuelto atrás. Y siguen tomando el nombre de Dios, pero hipócritamente. ¿Quién me va? Él se ha tomado el nombre de Dios. El falso profeta sigue tomando el nombre de Dios. Aleluya. Pero es falso, pues. Lo que dice no se cumple. Gloración que me va. Ahí tenemos a Rodolfo González, que le profetizó a Keiko, cuando estaba favorito en las elecciones. Y le puso la mano y le dijo, Dios me ha hecho que usted va a ser la próxima presidenta del Perú. Y ahí la mató. Le profetizó un falso profeta. Y cuando profetizó un falso profeta, por más que quiera que se cumpla, no se va a cumplir. ¿Quién me va? Eso dice la Biblia. ¿Ya? Aprendas eso. Con falsos profetas, con falsos hermanos, no. Con hermanos expulsados de esta iglesia, tenga cuidado. Por aquí viene un expulsador a darme quejas. Que los miembros de esta iglesia, que se ha casado con una hermana que también está en disciplina. Porque se casó con un expulsado, pues. Sin avisar al pastor. Y el expulsado le dijo, no le digas al pastor, no le... ¿Por qué? Porque ya sabía que estaba expulsado. De estar por ahí o se habrá ido. Por ahí vino a darme quejas que no quieren juntarse con él. Está bien, pues. Yo le dije, está bien. Y tú no estés buscando a hermanos en comunidad acá para... Téntalos. Y fuera de acá. Lo hace aquí, bien. Entonces, si estará por ahí sentado. Y viene todavía a reclamar. Yo no acepto ningún reclamo del diablo, le dije. Que vive. El diablo no me va a venir aquí a dar quejas de los hermanos que están en comunión. Porque me dijo que los hermanos no querían conversar con él porque estaba expulsado. Tiene razón, pues. Porque son verdaderos hermanos. Que vive. Imagínense. Seguía a casar con una miembra. Y esa miembra tiene familiares que son miembros también. Y a esa miembra que se casó así por... Por no sujetarse al pastor. Fue engañada y queda fuera de disciplina. Y queda fuera de disciplina. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque ya está casada. Está en fornicación con esa persona. Y se ha casado con un expulsado. Aleluya. ¿Quién vive? Imagínense. Está casado con un expulsado. Esos son los falsos profetas. Que uno no tiene que contaminarse. Y a su nombre. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Está expulsado. Y encima viene a reclamar. Reclámale al diabloada de otra iglesia por ahí. Congregate a otra iglesia. Se puede cobrar a otra iglesia. Hay bastantes iglesias por ahí. Que le aceptan de todo. Quien vive. A su nombre. Hasta aquí no va la palabra de Dios. Vamos a ponerlo de pie. Cuide su salvación. No tenga comunión con cristianos que están disciplinados. Con cristianos que están en este. En cómo se llama. Fuera de comunión. Ahí el familiar. ¿Qué pasó con el familiar? Yo le doctriné en la mañana. Ya no le tendría porque me estaban esperando ahí en Juanfana. Para conversar. Y yo les decía que se encuentren. Porque estaba doctrinado con la Biblia. Y yo me di cuenta que el diablo la tenía bien engañada. Incluso no encontraba los versículos vivos. Lo era Señor. Y después ya le hablé todo. Todo eso. Le hablé de los siete demonios que se meten. Que tengan cuidado con eso. Ya. Pero después se me ocurrió. Decirle a mi esposa que le llame. A la parienta. Y le hablado. Y estaba enfermo. Yo no le oré. Yo no le oré. Estaba enferma. Y mi esposa le habló. Conversó. Y hasta la. O sea. Su voz. Pues se veía que estaba enferma. Angustiada. Y no tenía nadie quien le. Quien le. ¿Cómo se llama? Le veía nada. Increíble. Y tiene plata. Pues ni con plata siquiera. Eso viene de Dios ya. ¿Por qué? Porque es desobediente. Siempre se junta con falsos cristianos. Dice yo. No, yo no voy a ninguna otra iglesia. No te vas a otra iglesia. Pero estás juntándote con falsos cristianos. Esa es la falsa iglesia. La iglesia es el cristiano. O el verdadero o el falso. Ya su nombre. Oren. ¿Y sabe qué pasó? Mi esposa ya le saludó. Le dijo cómo estaba. Le dijo. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una oración. Por celular. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo le puede sanar? Sí. Ya. Vamos a orar. Se pusieron a orar. Oraban, oraban. Pero no había nada. Y del otro lado también glorificaba a Dios. Entonces. Mi esposa le dijo. ¿Sabe qué? Quédese calladito usted. No le edifiquen nada. No digan nada. Y mi esposa. Sigue orando. Sigue orando. Y otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Le he dicho que se quede calladita. Que vive. Y ya se quede calladita. Y le sigue orando. Y el diálogo se manifestó por celular. Se manifestó. Gritaba. Gritaba. Terriblemente. Ahora, Señor. Aleluya. Y después ya. Que se liberó. Ya contó que. Que se había caído al piso. O se había caído por piso. Que no se acordaba. Querida. Porque ahí está. Pues ya. El espíritu manifestado. Pues ya la persona. No se acuerda. Igual. Igualito acá. Usted sabe lo que habló el diálogo. No sabe nada. ¿Por qué? Porque ya. Está inerta. Que vive. Y dice. Que la pierna. Onde estaba la enfermedad. Le temblaba. Así. La movía. La movía. Y cuando se ha levantado. Se ha levantado. Bien cansada. Pero con una voz. Ya desada y curada. Y estoy cansada. Dice. Porque me he caído. Me he caído. Y mi pierna. Se movía así. Y luego que se levantó. Buscó el dolor. No estaba. ¿Quién vive? Ya no me duele nada. Ya puedo caminar. Yo para caminar. Tenía que agarrar un bastón. Si no. No podía pararme. Pero ahorita. No me duele nada. Y se puso a caminar. ¿Quién vive? Es el. Es el evangelio. ¿Y por qué le conté eso? Porque se junta con falsos cristianos. Habla. Que me duele acá. Dios. No estés hablando. Que me duele acá. Que me duele. Ya estás hablándole al diablo. Y el diablo es el que tiene el enfermo. Que me. Ora a Dios. Ora con un cristiano. Que sabes que. Está con Dios. Pero no. No cuentes a cualquiera. Y por eso la ha engañado. La ha llevado a una clínica. Le han operado. Una clínica. Que se dice. Con nombre de cristiano. Pero el cristiano no tiene nada. Que me vean. Y que ya te va a sanar. Ya tiene un mes que le ha operado. Y sigue peor. Seguía peor. Pero ahora ya no sigue peor. ¿Por qué? Cristo le sanó. Que me vean. Este es el Cristo que yo pregunto. Que sana a los enfermos. Y reprende. A los demonios. Por celular. El diablo se manifestó. Aleluya. Entonces. Se pregunta. Pero no se habrá golpeado. No se golpea. Porque Dios es el que está libertándole. Dios es el que está libertándole. Y Dios tiene bastante cuidado. No está una persona. Pero está Dios. O será Dios imposible que le pueda proteger. Él se ha caído. Él está orando. Y ha caído. Y mi esposa me dice. Pero siervo. Pero el celular no se le ha caído. No se le ha caído. Porque Dios está ahí. Dios vivo le está agarrando su celular. O sea. Está gritando. Ni tanto con el celular ahí. Pero estaba caída. Y por qué no botó el celular. Porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí libertándola. ¿Quién me ve? Y Dios le cuidaba. Que su celular no lo suelte. Que el diablo no le ponga. Para que suelte el celular. Para que se libere. Se libertó. Sánicurado. Ayer tenía una voz quebrantada. Así de enferma. Oye le llamé. Está normal. Y me dijo. Me estoy yendo a la iglesia. A Pentecostal. A cosecha. ¿Ya su nombre? Y eso. Mejor que haga eso. Porque si no pues. Devuelve la enfermedad. Vamos ahora. Vamos a su mano para Dios. Sía tus ojos. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Pino Santo. Gracias Señor. Por tu palabra. Bendice a todo Señor. Santifica Señor. Santifica a tu pueblo mi Dios. Aumenta la fe Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Ayúdanos Señor. Salmo de esta salmo mi Dios. De misericordia. Líbranos Señor. De los falsos profetas. De los perros. De los. Aleluya. De los obreros fraudulentos. Líbranos Señor. En el nombre de Jesús. Y reaprenda demonios. Reaprenda el Espíritu demonios. Sal demonios. Sal demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajen sus manos. Yo quiero hacer una oración por todos los que quieren reconciliarse primeramente. Y todos los que quieran aceptar a Jesucristo por primera vez. Los oyentes de la radio que están escuchando. También quieren aceptar a Jesucristo. Puede hacerlo. Jesús está allí donde usted está escuchando. Si está creyendo. Él está allí. Si usted no cree. Olvídese que va a estar allí. Si usted cree en la palabra de Dios. Él va a estar allí. Gloria a Señor. Y te dice. Dame hijo mío tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya. Para que el hombre sea salvo. Dios le cambie el corazón duro de piedra. Y le pone un corazón de carne. Y le pone su Espíritu Santo dentro de esa persona. Para que pueda guardar los mandamientos. Y salvarse. Ahora si yo quiero hacer una oración. Levanten su mano para Dios. Los que quieran repetir esta oración. Cierre tus ojos. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno. Y todopoderoso. Te doy gracias. En esta hora. He oído tu palabra. Y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios. Que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Enséñame el camino por donde debo de andar. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo de la Virgen Santa. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.